Según la funcionaria encargada de esta dependencia, el panorama es desalentador en la región. No obstante, existen herramientas para evitar desenlaces fatales como lo ocurrido en las últimas horas en el norte de Bucaramanga. Dependiendo de la denuncia nos podemos acercar a la fiscalía, podemos acercarnos a una comisaría, podemos llamar en cualquier horario a la línea 155 donde nos van a atender personas profesionales en el tema, podemos también en los hospitales, en medicina legal, digamos que llamando a la línea 155 nos van a brindar la orientación dependiendo del tipo de violencia que se haya generado. La funcionaria aseguró que se están empoderando sobre todo a las mujeres del sector rural para erradicar la violencia y el maltrato físico, psicológico y verbal. Mediante estas estrategias de emprendimiento sabemos que teniendo mujeres independientes y teniendo mujeres que están seguras de lo que tienen, seguras de lo que hacen, los índices de violencia van a reducir notoriamente y vamos a lograr hacer de Santander un territorio libre de violencia contra la mujer. Estamos apoyando el fortalecimiento de estas ideas de las mujeres santandereanas y tenemos además una estrategia muy bonita que está rodando por el departamento, si permite, repites, donde estamos llevando orientación psicológica y jurídica a todas las mujeres del departamento y en las zonas rurales que es lo que estamos conmemorando el día de hoy. La Policía Nacional, la Oficina de Mujer y Equidad de Género, la Gobernación y otras entidades están comprometidas con la reducción de las cifras de feminicidio y violencia intrafamiliar en Santander. Gracias por ver el video.